Hey, tú qué lindo estás Cómo se le hace pa' enamorar Te quiero invitar a donde quieras Tú eliges el lugar Que puede ser cualquier parte Un picnic en el parque O una cena elegante Y yo solo quiero enamorarme de verdad No me des falsas promesas No me trates de engañar Me tienes como un loco de pies a cabeza Si quieres dejo todo por irte a buscar Muero de calor y tú eres mi nieve Estás siendo tu nivel Baby, me eres tu amor Como Mario ya estoy listo pa' buscarte Traje todos los poderes pa' salvarte ¿Quién dijo que te espero? Si yo solita puedo Si la luna quieres yo puedo bajarla Si la luna quieres yo puedo bajarla Y la cena doméstica puedo pagarla ¿Quién dijo que yo quiero? Yo tengo mi dinero Yo solo quiero enamorarte de verdad No te doy falsas promesas Y te trato de engañar Me tienes como un loco de pies a cabeza Si quieres dejo todo por irte a buscar Muero de calor y tú eres mi nieve Este es el otro nivel Baby, me eres normal Baby, tú me eres normal Baby, yo te quiero Baby, tú me eres normal Baby, yo te quiero Me tienes como un loco de pies a cabeza Si quieres dejo todo por irte a buscar Muero de calor y tú eres mi nieve Estás en otro nivel Baby, no eres normal Me tienes como un loco de pies a cabeza Si quieres dejo todo por irte a buscar Muero de calor y tú eres mi nieve Este es el otro nivel Baby, me eres normal Baby, yo te quiero Baby, yo te quiero Baby, yo te quiero Baby, yo te quiero